En el próximo capítulo de Emperatriz Ki. Reporte. Se encuentra embarazada. Señor, 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 es que... Usted mató a mi madre. ¡Ella murió por la flecha que le disparó a usted! ¡Soy culpable! ¡De todas las cosas que han pasado aquí! ¡Perdón! ¡Esto es un motín! ¡Es traición! Tan pronto se le ha olvidado... ¿Quién me enseñó el camino? ¿Cómo?